En pleno proceso de restauración de especies autóctonas y reconversión de especies exóticas como pinos y eucaliptos, se celebraron los 71 años desde que el lago Peñuela recibió la categoría de Reserva Nacional en junio de 1952. Durante una ceremonia realizada en dependencia de la Reserva Nacional, además se reconoció a funcionarios que han aportado la conservación y el desarrollo del pulmón verde porteño. La Reserva sería para los compañerismos dentro de los guardaparques, estamos más ligados al trabajo que con las familias. Las familias realmente están con ellas, pero más trabajamos, más unidos con los compañeros de trabajo. Uno de los aspectos relevantes de lo vivido fue que junto a alumnos de diversos colegios porteños se realizó la plantación de nuevos árboles en los terrenos de esta Reserva Nacional administrada por CONAF. Estamos con todas las expectativas del desarrollo de esta unidad. Como se dice, acá en esta unidad convergen todos los programas de CONAF. Tenemos incendios forestales, programas de incendios, brigadas forestales, tenemos viveros, tenemos todo lo que es la conservación de ecosistemas postcosos serogíticos y también tenemos lo que es áreas silvestres protegidas, que es la administración de esta unidad. En este momento plantamos árboles, árboles nativos que van en reemplazo a los árboles exóticos que existían acá en la Reserva, que era pino y eucalipto. Hoy plantamos huingán, plantamos pimientos junto a los niños, y que ellos entiendan lo importante que es la conservación y la preservación de estos sitios. Además, pensando en quienes llegan a visitar esta Reserva, se mejoró la infraestructura del parque, inaugurando un baño inclusivo para el uso público. Trabajos puntuales este año, lo que estamos inaugurando en este momento es un baño para el uso público, una mejora sustancial de la infraestructura para la atención de público, baños también que consideran a personas que tengan problemas de movilidad o desplazamiento. El lago Peñuelas fue declarado área protegida el día 4 de junio del año 1954 con el fin de proteger a la cuenca tributaria del embalse o tranque Peñuelas, construido a fines del siglo XIX y comienzos del XX, contando con una extensión de 9.260 hectáreas. ¡Gracias!